Bienvenida estimada comunidad de Terregalenses y Terregalistas a este video lunes, si video lunes pero toda la semana vamos a tener un video pequeño como siempre lo hago fin de año, regalo de fin de año, agradecimiento eterno y profundo y bueno lo hago con el corazón cosas diferentes, nada más el viernes tendremos nuestro video clásico ya lo saben y bueno deseándoles de entrada a todos ustedes que tengan un excelente cierre de año y un maravilloso, amoroso, exitoso y bendecido año 2021 y con el corazón se los digo gracias por todo el apoyo, gracias por estar aquí gracias por dejarme entrar a sus vidas, así que vámonos con el primer video, mañana tendremos otro, ojalá los puedas ver y bueno pues este, los animales del Terregal, observen que cantidad de biodiversidad de fauna tenemos en el Terregal aquí cuidamos toda, toda, ninguna está de más, ninguna es mala, toda la cuidamos, la respetamos hasta donde podemos y bueno pues aquí les presento algunos de los animalitos más raros que tenemos en el Terregal, así es que quédate a ver este video porque te va a encantar, vámonos bueno vamos a comenzar con leiteucera o pipi la ciega y bueno pues es este escarabajo que se viste de gala, negro con rojo y este escarabajo es un parasitoide de otros insectos y plagas, es importante tenerlo en el huerto bueno todos verdad, el adulto y como ojos y pequeños frutos o sea si puede causar daños a las plantas si están en descontrol, pero si no forma parte del biocontrol pero hay que tener mucho cuidado porque devoran y devoran en serio así es que hay que tener armonía porque si no si se reproducen estos, ya ni les digo van a desaparecer sus plantas en seguida tenemos a Cigograma bicolorata, esta como si fuera una mariquita de otros colores que no es una mariquita es un escarabajo, escarabajo mexicano se le llama, es un colopter herbívoro que consume plantas se identifica como plaga de girasoles, aunque también es usada como biocontrol de malezas fíjense o sea que para controlar hierba, porque muchas de las veces están aquí como aquí en esta hierba y en mucha cantidad pues la pueden hacer desaparecer, pero son muy hermosas, les pedimos siempre un deseo que las vemos y bueno este maravilloso picudo del nopal o cactófugos espinolae puede causar serios daños al nopal, si lo tienen en armonía no pasa nada, uno que otro está bien que los haya su larva es la que taladra mucho y forma hasta caminos dentro de los nopales y este causa, hace agujeritos por donde a veces el nopal se pudre, es muy tragón de nopal o incluso a veces de agaves, pero bueno también es muy a la su vez hermoso y teniéndolo en armonía pues hay que disfrutarlo, vean nada más que maravilla de la naturaleza y bueno pues enseguida tenemos a estos peludos, estas palomillas peludas que es megalopie o percularis o polilla de franela que da el gusano o la fase larvaria es un gusano peludo que es un poquito venenoso y bueno son como peluditos y nosotros los disfrutamos porque se posan ahí en la pared en la mañana a tomar sol y en verdad los disfrutamos porque no causan ningún daño y además son peluditos, muy hermosos si los ve uno de frente tienen una cara maravillosa, creaciones maravillosas de la naturaleza sin duda y bueno continuaremos con esta palomilla, esta es hipercompesufusa es polífago, se come de todo y ahí está su fase larvaria que esa si es venenosa, no hay que tocarla y es considerado un azotador obviamente por este veneno y bueno pues el adulto come de todo tipo, aunque el adulto no es tanto problema sino la fase larvaria que es la que consume todo tipo de plantas y puede devorar nuestros cultivos, pero sin embargo si la vemos van a ver los colores increíbles, quien pinta a la vida, no? eso es lo más enigmático, la pintura de la vida es maravillosa bueno y tenemos por acá esto que nosotros le llamamos escorpión pero realmente es un lagartito, el lagarto alicate su nombre científico es brisia imbricata y se encuentra sujeta a protección porque está en peligro de extensión, hay que cuidarla no es dañina, tiene su lengua bifida, no es venenosa como tal pero puede morder y su mordida se puede infectar y ahí si la pasa un poquito mal pero realmente no estar molestándolas pues no va a pasar absolutamente de hecho es muy raro que te muerdas, solo cuando de plano se siente muy amenazada come básicamente insectos y forma parte del biocontrol de todo el biocontrol de aquí del Terregal y estas si las hemos visto en mucha mayor cantidad y en mayor tamaño esto es pequeñita pero también hay un poquito más grandes bueno continuamos con el rinoceronte el escarabajo rinoceronte es uno de los orgullos más grandes que tenemos aquí este se llama Orinthus nasicornis y su fase larvaria es un gusano ciego muy grandote del tamaño de un camarón grande, es increíble pero estos los cuidamos también están sujetos a protección por lo que hay que cuidarlos básicamente están donde está el estiércol nosotros compostamos bastante estiércol por eso es que los tenemos ahí y miren la fase larvaria, ese gusano ciego tan maravilloso que además es buen alimento para las gallinas pero nosotros cuidamos este tipo de escarabajos porque ya son un poco raros y están en peligro de extinción ahora este gusanito muy coqueto British Kearney o palomilla de lirio este es muy raro ver nosotros tenemos unos lirios, unos lirios terrestres y se alimenta de lirio y nada más lo encontramos en el lirio pero vean su palomilla también es muy hermosa pero el gusano es increíblemente llamativo no hace nada, no tiene ningún veneno así es que con seguridad podemos tocarlo vean nada más que maravilloso aquí tenemos ahora un saltamontes de trigona veridissima y es un saltamontes no tan común de esas patas muy grandes y el cuerpo muy chico y gordito pero bueno, le llaman también saltamontes común pero a pesar de eso no se ve tan seguido aquí por eso es que lo tomamos porque chapulines tenemos de montón pero este de trigonia es realmente raro así es que los disfrutamos también esto ya la conocen es cochinela este es septepuncata que quiere decir que tiene siete puntos y bueno hay varios tipos de mariquitas y vean ahí posada en un maravilloso girasol ya saben que forma parte también del biocontrol todos son buenos pero estas en especial se llevan como las palmas igual que las abejas y bueno tenemos su fase larvaria su fase de gusano que es esta también muy hermosa chiquita pero muy hermosa así que para que ustedes la conozcan tenemos ahora este azotador que si es venenoso euproctis crisorrea que es la fase larvaria de una palomilla ahorita la van a ver es muy hermosa esta palomilla es blanca aquí la pueden ver pero hay que tener cuidado porque no hay que tocar a estos gusanos y comen de todo también así que cuidado porque fuera de orden se consumen todas tus plantas y este también megalopigie perdón crispata y es una palilla de franela blanca esta es muy venenosa de las más venenosas ahí tienen su fase adulta hermosa pero venenosa así que si la ven no hay que tocarla vean que chulada y bueno pues terminaremos con estos papilos papilotoas que es la fase adulta de otro gusano que comúnmente tenemos ahí en el terregal pero miren aquí se lo puse por la importancia que tiene tener fuentes de agua en nuestro huerto vean nada más tiramos un poco de agua y la cantidad a los 3 minutos 2 minutos que llegaron de estas maripositas a tomar del agua a posarse ahí así es que ahí les dejo este mensaje todos los huertos deberían tener no importa si es una pequeña tina o una pequeña a un pequeño fuentecita y un gran lago como sea pero por favor si quieren vida atraer vida y tener más armonía en sus lugares pongan fuentes de agua en su lugar fuentes de agua en movimiento para que no vayan a ser reservorios de insectos por supuesto de moscos y verán la maravilla así es que bueno pues con esta terminamos bueno pues muchas gracias estimados terregalenses y terregalistas espero que les haya gustado es fascinante ver la maravilla de la vida es lo más majestuoso que puede haber aquí como la vida hace cosas tan maravillosas tan creativas tan hermosas esa es la realidad bueno pues ya sabes si no estás suscrito gracias activa la campanita regálame una manita arriba si te gustó y compártelo en tus redes sociales nos vemos mañana con otro video más espero que te haya gustado les mando mis mejores deseos y pensamientos que te hagan un camino lleno de luz paz y amor en su corazón ama en la huerta cuida su terregal y a los animalitos y nos vemos la próxima chau chau